hola hola aquí nuevamente super hueso y mi princesa hermosa preciosa con super huesos aquí venimos venimos a Big Bear aquí tienen ya llegamos vamos llegando aquí es el lugar que hemos venido mi princesa desde cuándo y se nos hizo hacia lo aquí venimos está hermoso a una nieve que les cuento pensamos que ya no había pero alcanzamos a ver algún algunos pegoste por todos lados de repente si hay ahí también ahí luego que hermoso está por todos lados mira pero igual se lo va viendo sí el vino está tan pesado salí ups qué hermoso aquí con al lado de mi princesa aquí mi diosa hermosa que me viene manejando tengo quebrado el vidrio de acá o de acá y se ve como una nubecita bueno también sale en el video da si se mira ahí si se mira aquí espero que salga como nube si me hace que vamos a pasar esta tierra donde llegamos ese día que te sentías mal no te creas me van dando barrilla porque hace mucho tiempo me trajo para acá venimos venimos las todas para acá y me dio mareo vómito dolor de estómago yo andaba llegando a la pinche calaca es que muchísimas vueltas para antes de llegar a para acá y me mareo y llegué a un baño y me sentí mal y arruiné un poco el rato luego nos incorporamos y seguimos ¿qué me pasa por aquí? ¿algo de por aquí? ¿algo de por aquí? ¿pues ese es el baño? ¿qué me pasa por ahí? ah no lo vi de ahí mira se quemó el baño ah si es cierto se quemó que mala onda o la quemaron para que a su lado se dispara una nueva hay que hacer eso si dejando un refrigerador de piel o cosas así para que vean que quede bien todo ganes mira todavía funciona eso de las bajaderas allá mira donde quería venir yuriné hacerlo allá mira hay que de venir a mi princesita mira pero ahorita anda de viaje la señorita ay quiero ver para decirle no hay que ir a la entrada no hay amor de mi princesita mucho yo me imagino que así es ¿verdad? te vas a enamorar también está apareciendo ahora ¿sí? no no pero también estoy bueno pura naturaleza yo nunca he ido para allá ¿no? no ahí está la tienda donde pasamos donde se quedan mal ¿a qué? no porque tenía unos baños atrás no, no era ahí ay no, mira el otro acá se vienen los riquillos a gastar su buena feria ¿me llamo? ay mira los arbolitos ¿te gustaría vivir a cama? sí sí, a la vez y a la vez no porque ¿está bien hermoso? está bien hermoso pero por el frío ay mira los arbolitos pero el frío con un cobertor y un calefactor sí, te va a gustar mucho ¿están a mi lado? ¿te va a gustar? sí, ya llegamos a la luz además que todavía no se me navide porque todavía no se me no se puede miren señores este es Big Bear está hermoso todo esto tiendas pinos de navidad todavía todo lo queda un montón de restaurantes muy básico sí, señora allá dice el nombre mira Big Bear superstore una barra por si quieres por si quieres un coñato voy a la barra por un café un chocolate un whisky calientito por favor eso sí con cara de doble amor, qué bonito da mina sí con pinitos de navidad y todo mira, si te sentes aquí sí ay, qué rico vamos, nos puedes montar ahorita ahí a platicar yo también ajá mira, de veras como nos compramos un café o algo por ahí bueno estuve ahí yo para llegar a comer no está peleando mi princesa lo que pasa es que ya tengo no te pasan todas y a mí no me dejan pasar anda peleando mi princesa pero no 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 se lo diga en su cara no se lo diga en su cara esa palabra me ayuda a muchas cosas para qué hermoso sí aquí es el para acá ya es pura montaña ¿o qué? para acá no sé dale un poquito para allá para salir dudas y ya nos regresamos ok ahí tienen señores nieve por aquí nieve por allá no me han hecho porque hay privado sí no pensé ah no dice como que es una barra sí sí aquí es una barra y ya son por las callesitas miramos las cañi... cañi... ¿cómo? ¿cómo se dice? cabañitas 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 cañones sí allá te doy la vuelta en la pura subida y luego regresamos ¿ok? y ya doy recio a ver que se tiene sí ay amor qué bonito a ver si me gusta vivir acá corazón ¿cómo nos gusta ahora? ¿cómo nos gusta ahora? ¿qué? aquí los metemos imagínate que yo en vez de me cambiarlo en la escuela ando ya ay a las pinche cuatro de la mañana me la pasaría en culo camino sí y luego regresamos y luego ya salieron vamos a otra le bajo aquí acá también se ve puro el mostrador vamos bueno pues llegamos hasta la cima y llegamos llegamos al real pueblo de Big Berry definitivamente vamos a comprar una casa por acá mira cómo bonito está la cabañita esa llegamos a nuestra casa señores ay no qué felicidad tener una casa así ¿verdad amor? mira nada más qué maravilla ay qué deseos a los que tienen muchísimo dinero que pueden comprar lo que les dengan gana por eso me voy a hacer una youtubera famosísima para para comprar todo 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 lo que siempre he soñado ¿se ven de esa? ¿la compras? sí voy a otra mitad a preguntar y también claro que sí ayudar a mucha gente que lo necesita porque muchos youtuberos famosos hacen eso ya no saben ni qué hacer con tanto dinero y hacen tienen unas buenas ideas para ayudar al pobre ¿verdad que sí? al más necesitado pues porque pobre también soy yo no señor sin suéter afuera fumando tranquilo yo sé que es un clima ¿no? no qué hermoso está adiós bueno prefiero ser pobre y lleno de salud me encanta que se son femeninas así chiquita pestañotas porque amo tantos ¿por qué amo tanto? ¿por qué se ven a morir? ahí está chuchu lukeándose miren 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 ahí está ahí está echándole más color miren 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 nada más miren nada más la curiosidad qué chula chiquilla así es ella por eso la adoro tanto pazle señor pazle me encantan esas uñitas hermosas gracias pichochas de parís gracias ¿qué te recuerdas? a mi mamá sí gracias ya nos vamos a ver nomás ya te quiero son buenísimos los recomiendo ahí está no se mira no se mira está muy brilloso ay qué rico están neta neta yo no sé si es muy dulcera que digamos mi amor si es una abejita pero quería ver no se puede ver no se puede ver no se oye nada la verdad es que los quiera comprar ¿qué les parece mi color bronceado? mi bronceado color me dicen el diamante negro el diamante pálido al revés y aquí vamos gracias por el dulce está riquísimo riquísimo de parís riquísimo el enfadoso creo Creo Mami Aquí andamos en Big Bear Ay, no más Andamos solitas Sí, ahora Andamos solitas Andamos solitas ¿Cómo? Hermoso, amigos Lo que pasa es que ando aquí en la montaña y no hay mucha señal Realmente yo Se los Te lo juro que andamos aquí en Big Bear Que vengan para acá Por favor Luna ¿Tú andas en México? ¿Quién te está diciendo algo de la verdad? A mí no gusta Dile que no use tanto mi cama Que Que no te vas a acabar su enrollo, o sea Que no le puche tan feo el botón, dile Que le debes dos mil pesos Aparte, aparte El uso de mi cámara va a tener un costo también Dice que ya Que ya no te los Que te los va ¿Cómo se dice? Porque usaste su cámara A decomisar Dice que esos dos mil que te debe Te los va a cobrar por la cámara que te llevaste Dile que no la pacheo tanto el botón Se me acaba Que yo se la presté Yo, ahora échame la culpa a mí Ya te das ganas chiquita, ya te acuerdo Ya me acuerdo Dice que ya sabe que tú le traías ganas Desde la otra vez Andabas diciéndole no sé qué La amarilla que venga va a ser mía Ah, ya me acuerdo que no se la encargaron Mira la gente como se rima el calentito Que dice que no diga nada porque te miró por la cámara Cuando te fuiste No, porque estamos Estamos Está haciendo Grabando Está grabando para YouTube Hermoso, querido público Hermoso, vengan para acá Vengan con su pareja ¿A dónde? Con la familia Está precioso ya Un lugar para Para pasarla bien un rato Disculpen, tengo una pequeña Todo medio rara ¿Cómo que no? ¿Entonces? Hoy sí ¿Dónde está Yulita? Peleando como siempre al coche ¿Qué mami? ¿Qué pasó? Aquí, querido público Es una buena idea Para cualquiera que quiera venir De luna de miel También ¿Por qué no? Hermosísimo Perfecto Yo, por ejemplo Hoy vengo bien feliz Con el amor de mi vida Aquí vino todo este paisaje hermoso Más Más Exacto Me duela ¿Qué vas a hacer que hable así? ¿Me dices dónde quieres que pase? ¿Dónde quieres que pase? ¿Quieres café o qué quieres? Sí, me tengo un café Ok Ah, eso ya te llené el tanque Y ya se acabó otra vez Yo agarré el carro Y me estaba marcando en la gas En cuanto lo agarrás Sí No traía nada de gasto Alice es mentirosa Bye mami Yo te amo más Yo más mami Cuídate mucho Bye Ok mami Bye Te amo Te amo Ya Alisson habla bien Ya estamos regresando ¿No te resuelves el aire? No ¿No quieres? Me sale un aire bien al lado Es el aire normal Que se sale regularmente Pero si le bajamos No sale así ¿Quieres que le puedo acelerar? No No, digo que si le bajamos la onda ¿Puedes cerrar la ventana? La ventanita así Para que no te vea Ok mami Ahorita que ponte a tablo Porque mi teléfono ya se va a pagar casi aquí Se me descargo Y como no lo... ¿Dónde quiere venir Yuli? No puede venir ahí ¿Dónde quiere venir Yuli? No se puede grabar por allá Ok Cuídense mucho aquí Mami ¿Estás corto? Pero si besos a las dos Me corto Más allá del sol La enamoro cuando le canto ¿Tu parte favorita? Gracias Gracias Señor, no va a pasar abandono, ¿verdad? No, que se espere Que se espere un poco Vamos a pasar por un café ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por dónde? Ahorita no sabe dónde, ¿ok? Vamos a decir como, por ejemplo ¿Qué dios? Ahí pasa, allá va a pasar Aquí Para allá fuimos, ¿no, Silo? Ajá Ahí está un lago Hermoso de París Y por el tiempo de canon, ¿verdad? Sí, a veces venimos y fuimos hasta allá adentro Continuimos tomando los selfies Oye, o sea, Fede, ¿qué pasaron con esos selfies? ¿Se quedaron en el celular? Uno de los que se me han roto Ajá Es mejor tener memorias, ¿no? Y ir sacando todo el contenido ¿Verdad? Ajá Yo no sé dónde le dije una memoria que tenía Llena de cuantos doyes de mias ¿Eh? No sé Una memoria llena de cuantos doyes de mias Yo le voy a sacar todo esto también Este contenido porque ya no puedo grabar nada Ay, ¿de cuánto me dio? Oh, mira, mira, me dio Ajá, mira ¿Por qué? Si no tengo memoria Porque me borré todos los watts Y todo eso Sí Y borré un... A veces no te da el espacio Luego luego se me llama de 10 Ajá No me he fijado en eso Siempre me daba un minuto Y ya me daba 5 Luego 3 No, 2 y medio Y así Y hasta uno ¿Por qué no borras el video con la que pasaron? Sí ¿Qué? Te voy a golpear Y dices sí Sí, ya se van a hacer 20 minutos Se van a apagar para hacer otro ¿Qué? Para que no se eran tan largos Porque luego la gente Decirá Ay, ya me aburrido ¿Aquí ya no viste lo mismo? Ahí está Ahí está, mira El oso Sí, donde nos sentamos Nos tomamos fotografías allí Puyendo para adentro ¿Qué bonito está allá al medio del cielo? Mira Allá arriba de ese árbol Donde está Está bien hermoso Sí, andando y muy bien, mi amor Tomando las fotos y todo Mira las caballitas Ahí, amor Esa caballita me parece perfecta Para venir a ir A un lado del lago Sí O esta que está aquí O esta grande Esta de dos pasajos Qué bonito está Qué bonito es lo bonito Sergio ¿Qué dice? ¿Qué dice? El otro día me estaba muriendo de calor Me bebo, me bebo, me bebo ¿Por qué? Pero no iba manejando su carro Este Ajá Y le dije Déjale el vidrio Porque la gas está muy cara Dice Ay, desde cuando te fijas tú De la gas Ni siquiera la apagas tú La pago yo Pero no sabía que también Se fijaban eso De que gasta más gas Y le tiene el aire prendido Y luego dice que eso salió muy bien Hasta la de gas, ¿no? No, sí Según es de cuatro Y es como de casi de ocho Casi hace igual que la mía Ay, falta que le... Falta un aditivo A la gas También para que se limpie los inyectores Te estoy mirando, ¿eh? Miren, miren, miren Esto me va a pasar Amor, ¿crees que llegamos al tiempo para ir al bufet? Ya son las siete ¿Crees? ¿Qué hora es? Porque tú eres Quintina Son las siete Faltan cuatro minutos A las siete A las ocho que lleguemos No, creo que no Pienso que es más de una hora Bueno, ahorita venimos despacio Pero... Porque venimos viendo Pero ahorita de allá También vamos a ir despacio Porque igual vamos a ir viendo En conclusión, ¿qué? Estas son sus duplicaciones, bella Que dejo las mismas, ¿verdad? Las peores, mejor Hermoso Precioso Mírate lo que viene en oso Porque aquí hay puro oso ¿Por qué no te gusta pescar? ¿Por qué dices que no te gusta pescar? ¿Por qué? ¿Por qué te dije? Miré un video que dijiste que no te gusta Ay, oh, pensé que te había hecho un beso Ah, mira Ya me necesito Ya me necesito Un chorro, mi amor Un lago ahí Un arroyito ¿Vamos a irse? Agua, agua Agua, eso Mira, amor Mira Uy, qué hermoso Que me ganas de vender postales, amor Mira, sacamos fotos así Las vendemos Sí No, fíjate que yo estaba pensando en Dedicarme a la... Fotografía 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 Tomar fotos donde quieras Fotografía ¿A qué me sosguides por la orilla? Es que escucho como Por decir, fotografía En la fotografía Es que me encanta tomarle fotos A cada cosa que veo tan bonita Ay, pero hay como ¿Vendes fotos? ¿O cómo? No, solo para mí A ver, esta niña Pues que me encanta Yo quiero que haya complacido Por eso me recuerda a mamá también Es lo que aquí andaba Mi viejita hermosa Yo pienso que ya Estas alturas de la vida Si la traigo A enojar ¿Qué chingada eres honesta? No miro nada No, es que tiene una mirada bien Ay, mira, perfecto Después de una operación Quedó como nueva Yo, señores Me lo vi en cheche Siempre ando cerrando los ojos Estaba andando otra vez Cuando te dijo que En el piso andaba mirando Que era un gusanito, ¿no? Y entonces No mirabas Ese que está ahí Ese cual Ese que está ahí Tú buscaste Es que nunca lo miraste Yo lo miré como cuatro Y luego me dijo Abre los ojos Para ver Tú los cierras Es que le hago yo Es que no ves Porque los cierras Yo le hago así Es que así Ahora no me lo sé creer Pero hago esto Y miro mucho mejor Oye Oye, de verdad ¿Por qué? ¿Por qué era eso de que No ven bien Y cierran los ojos No es así? No sé ¿Qué tenga que ver con el lado? Sí, no sé Y miro mejor ¿Será que se estiran los ojos? Y ya No sé qué pasa Mira Me ande Me ande a patas Mi hermanito Ay, perdón No sé Profesional en esto Y por Comer errores Soy nueva en esto Soy nueva en esto Por cierto Muchísimas gracias Por estarse suscribiendo Ya tenemos Teníamos Dos mil seiscientos Suscriptores Y bajamos Otra vez ¿A dónde más? Ah, dos mil ciento setenta y algo ¿No? Parece Sí, no sé qué pasa con YouTube Que nos quitan suscriptores Y todavía no nos están pagando Dicen Decían que En los mil suscriptores Ya podemos monetizar Monetizar Pero no está sucediendo así Metemos la solicitud Y no la niegan Y otra vez Porque tenemos Contenido repetido Que contenido Con música Que contenido No sé qué Sacan cada cosa Y luego Es inexplicable Son bien enredosos Que Las ¿Cómo se dice? Las Reglas Ahí La política Es muy enredosa No entiendo A qué se refieren Con tanta palabra Ay Científica Pues se puede decir Bueno, no me entiendo Ni madres Y no Ahí estamos A ver que la tenemos Y ya está 24 Primero Dios Otra vez vamos a meter solicitud Vamos a borrar otro montón De videos A ver qué pasa Y a ver si podemos Ahora sí monetizar Porque ya Tenemos muchos videos Tenemos muchas vistas Hacemos todo Y no hemos podido Agarrar nada De nada ¿Vamos? Así que Pues esa es Esa es la meta Es cierto Que ganamos Para el público Pero también queremos Tener suscriptores Y que Que esta sea nuestra empresa ¿Vamos? Porque vamos a hacer eso También Y al mismo tiempo Pues ganamos Pero no nos ha podido Monetizar Y eso Me agüita Aquí venimos De bajada ya Y voy a hacer este vlog Porque ya vamos a llegar De 30 minutos ¿Ok? No se les olvide Suscribirse A nuestro puesto Vlog Y Yuli Yulita Queen Y Dino Una vlog Donde les espera Buen contenido Sano Por supuesto No somos personas Vulgares No tenemos nada De eso No subimos contenido Nada de groserías Bueno Excepto que se me salió Decir Estúpida Bueno Yo también Pero no se dio cuenta Es que Hizo staff Y no Yo hice staff Luego otro carro Enseguida de mí Y luego Ahí al último Entonces Está justitica Entonces Me tocaba a mí primero Luego al otro señor Y luego a la otra señora Entonces Y le dio el otro señor Y luego la otra señora Y al último A mí otra Las explicaciones Pero yo no le dije A ella en su cara Y siquiera se dio cuenta No No le dijo Estúpida Pero así como Estúpida Pero jugando Jugando Yo también a veces Maltrato Pero pues eso Somos chasacheras Y somos mexicanas Y pues se nos pasa Y decimos una que otra palabra Pero yo no Yo O palabras fuertes Y vulgares De plano Que de plano No 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 Para nada No somos así Y el contenido Es sano también Jamás Vamos a ¿Sabes qué decía? Ah ok Es que le quise A alejar Y este Así que Como Si ustedes Pueden ver nuestros videos Pueden verlos Y también los niños Con toda la confianza del mundo Cuando pongan Superhuesos Vlog O Julie Julita Julie Queen Julita Julie Queen Julita O Ignora Vlog Puro contenido sano Se los aseguramos Así que no se los olviden Suscribirse No hay que digan Ay no puedo No voy a poner este video Porque dicen groserías Y los niños están aquí No pueden poner En familia Todos los videos nuestros Porque no dicen nada Así es Con toda la confianza Cuando pongan esos nombres De nuestras cuentas Superhuesos Vlog Julie Julita Queen Y Dinora Vlog Entonces Sabrán que hay Puro contenido sano Y nos despedimos No se los olviden Suscribirse por favor A los que no nos han suscrito Y gracias a nuestros Queridos suscriptores Por hacernos crecer cada día Dios me los bendiga Hasta el próximo video Fuga Bye Entonces Quiere de gratis Gracias por ver el video Gracias por ver el video